Tengo muchos sentimientos como encontrados en esa competencia, la verdad. Porque yo no iba con unas expectativas tan grandes como eso. Y ya cuando vi que empezó a caer la primera medalla, luego la segunda, luego la tercera, ya pues así como de ¡guau! Pues ya toda la presión que traía y todo de que salía, que la máxima medalla está ahorita haciendo Naomi Somellera y esto y así. Y así, pues sí me causó como, ya estaba yo como un poco cansada quizá de mi cuerpo. Y pues ese día tuve casi una descompensación. Pero yo así me aventé la prueba con esa descompensación, no voy por todo. Dije, lo que salga, que salga. Y así me desmayo en la alberca o salgo ahí desmayada, no importa. Total que ya hice la prueba y volteo a ver y quedé en primer lugar. Y al ver el tiempo y todo, pues sí me emocioné muchísimo. Ya al salir de la prueba, ya para ir casi a la premiación, pues sí me sentía yo muy, 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 muy mal, la verdad. Pero aún así, pasé con todos esos malestares y todo a la premiación. Y pues sí me supo, esa medalla me supo muy, 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 con muy buen sabor a oro a pesar de todo eso. Sí, iba yo por una, por alguna medalla y todo, pero pues no, no, las seis. Nadie se lo esperaba y cuando vieron el resultado, pues sí fue algo muy, muy emocionante. Que todos se quedaron casi en shock. Y pues, la verdad, pues fue algo padre. La competencia en el mundial, la verdad, pues es muy fuerte. Ahí, pues ya hay de todas las edades, pues de todos los países. Pero pues estamos trabajando muy duro ahorita para el próximo año, clasificar a los Juegos Paralímpicos de Tokio, que es lo principal. Y pues esperemos estar ahí dándole todo, todo para poder llegar al podio. Y pues más que nada espero llegar y clasificar. Lo importante ahorita es clasificar. Las rivales estadounidenses son las que ahorita, pues son las muy fuertes. Y pues ellas son las que me inspiran también a seguir, pues echándole muchas ganas. Y espero algún día, pues estar con ellas en el podio. Que es lo, lo, pues mi sueño más que nada. Que no se rindan, que sí lo pueden lograr, la verdad, pues no porque no te haya salido a la primera, ya quieras tirar la toalla. Al contrario, puedes seguir intentándolo. No va a salir realmente a la primera, pero puede salir a la segunda, puede salir a la tercera, puede salir a la cuarta, a la quinta. Así me pasó a mí. Yo no clasifique a los Juegos Paralímpicos de Río de 2016, pero eso no me, pues, yo me dije, no, aquí no se acaba esto. Yo voy a seguir, y voy a seguir, y voy a seguir. Y el año, el 2017, hubo un selectivo para clasificar al Mundial que fue aquí en la Ciudad de México. Yo di las dos marcas para clasificar al Mundial, y pues sí me quedé muy asombrada, la verdad, porque la perseverancia que tuve, pues sí me ayudó muchísimo. Y pues sí lo pueden lograr. A mediano plazo, pues ya poder clasificar a Tokio. Ya no queda mucho, ya el tiempo se pasa volando, y ya casi, casi ya se acerca la fecha. Y pues a largo plazo seguir nadando. Y pues mi objetivo próximo es los Juegos Paralímpicos de París 2024. Me quiero, pues, seguir preparando, porque pues todavía tengo mucho tiempo, mucha edad para, para seguir. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video